¿Quién quiere el beat? El abusador Diquetón, Diquetón Hace rato te estoy mirando Tienes las intenciones de bellaquear Esta noche a mi cama suelta si te asolverás Rompemos la disco entera con los títeres en el VIP porque abuelve la cadera Ella quiere conmigo, rompemos la disco, nos vamos hasta abajo Ella quiere conmigo, me pongo atrevido Nos vamos hasta abajo Ella quiere conmigo, rompemos la disco, nos vamos hasta abajo Ella quiere conmigo, me pongo atrevido, nos vamos hasta abajo Yo no sé si ella es soltera, pero sin tener novio lo niega Tiene flow de títerita y cara de que se la juega No hay problema, como quiere el negro se le pega Hoy nos vamos a lo loco, tenemos una cita ciega La noche que yo tengo, hoy yo te entretengo Andamos en la disco, patamás, movil la lengua Las patas brillan en todos los bolsillos Tira mal iPhone o pregunta donde vivo Si tu marido lo que quiero es darte duro sin pena Fumando marihuana ahoga la pena Y que pl Rome,で question Veo congregation Johnny, they say 你說 Pachamajo, pachamajo, pachamajo Pachamajo, pachamajo Pachamajo, pachamajo Pachamajo, pachamajo Ella quiere conmigo, me pongo atrevido, nos vamos hasta abajo ¿Quiere el beat? El abusador Real love Los mejores del mundo, papi